que sirven para el crecimiento de cabello uno con café y uno con cebolla tal vez ustedes ya han escuchado de ellos del champú de cebolla o del champú de café yo en este vídeo lo voy a voy a hacer como es que yo los hago y como es que yo los uso y pues si me han dado resultados solamente un champú para hacer el de cebolla y para hacer el café solamente pueden usar la mitad y la mitad la mitad para hacer con café y la mitad para hacer con la cebolla entonces pues pueden usar yo voy a usar de este café que sea soluble o ya del que ustedes tengan pero que sea instantáneo y pues yo en lo personal yo le agrego unas gotitas de aceite de castor después que está todo en este van a usar yo por la regular voy a usar yo le pongo siempre lo de dos cucharadas yo es lo que le pongo entonces yo le agrego dos cucharadas de de aceite de castor para que a la vez me hidrate el cabello y también el castor es bueno para el crecimiento del cabello entonces va a ser más potente el champú para el crecimiento la revolvemos bien hasta que se incorpore bien el aceite de todos los ingredientes lo vacían en el mismo frasco voy a hacer el de cebolla aquí ya tengo la cebolla la corte en estos bracitos más o menos tanteando que quepa en el frasco yo solamente tengo la mitad de champú entonces van a agarrar y van nos van a estar incorporando también a éste le agrego dos cucharadas de aceite de castor voy a usar cuando yo voy a usar estos champúes de para el crecimiento del cabello tanto de lavarmelo porque yo me lavo mi cabello cada tercer día honda sí un día no este pero cuando yo uso los champúes de para crecer el cabello yo los uso diario por lo menos una semana diario y ya después son así y este sigo con mi uso habitual de cada tercer día lavarme el cabello y pues si este pues no deja olor feo de cebolla pueda que sí yo lo que hago es que me echo dos juntadas de del champú de cebolla yo lo dejo reposar como en mi cabello como un minuto más o menos un minuto y ya después de eso para que no me quede mucho olor en el cabello de cebolla no queda mucho olor ya cuando se seca al principio cuando está mojado si si huele a cebolla pero ya cuando se seca ya se quita el olor huele poquito pero no mucho pero ustedes pueden usar como les digo yo lo uso todos juntadas y me lo dejo como un minuto en cabeza y ya después me doy una o dos lavadas más con el champú solo sin cebolla para que se me vaya un poquito el olor de cebolla y pues si si da muy buenos resultados prúbenlo y verán que les va a gustar y me dejan en los comentarios y si les dio resultado y bueno pues esto es todo por hoy y muchas gracias por ver y espero que les haya gustado el video y si es así los invito a que se suscriban, lo compartan y pues le den like bueno pues bye